hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de little good chicos seguimos donde lo habíamos dejado seguimos aquí con con surbilín el héroe de solemn y estamos reclutando gente para nuestro pueblo y poco a poco reconstruyéndolo espero que disfrutéis del vídeo y recordad que viene de un directo en tweets que se hace por las tardes de lunes a jueves así que pasaos cuando queráis y ahora disfrutad del vídeo vale alfombra aqua una estantería y silla de aventurero no hay pero dónde le ponemos la cama aquí vale 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 simplemente es por ver cómo funciona que le vas haciendo cosas y mejoras por cierto mis misiones recoger 10 piedras 10 de madera y 5 peces con un ley vale vamos a dormir chicos y mañana nos vamos de expedición nos vamos con un ley por supuesto hoy el juego está muy guapo pero creo que le voy a quitar la traducción ya eh willow eh ah hola dalton te lo puedes creer surbilín está vivo después de todo nuestra lucha contra el mago oscuro fue increíble tú le disparaste con un montón de flechas tiré a mi surikens de ninja y surbilín le dio el último golpe con la legendaria espada mágica pero creo que recuerdo surbilín que surbilín se desvaneció con el mago oscuro sí mi memoria también es un poco confusa en esa parte ambos parecían desaparecer creí que surbilín se había ido para siempre hasta que encontré a surbilín aquí en este bosque sí lloré por las noches hasta que recibí tu carta surbilín era como mi mejor amigo entonces surbilín realmente no puedo recordar nada sobre eso parece que la memoria de surbilín también fue quitada por el mago oscuro bueno vas a decir a surbilín algo acerca de no sé de qué estás hablando ay willow que son novios o que es su mujer claro está visto eh es un está clarísimo de ninguna manera hablas en serio crees que soy tan heroico como tú bueno esto ya se repite ¿vale? eh surbilín solo quería decirte algo muy importante me voy de Littlewood para siempre ¿cómo? ¡ja! deberías haber visto la mirada en tu cara no voy a ninguna parte pero tengo noticias importantes voy a restablecer mi tienda todos los días ahora en lugar de solo martes y jueves vale deberías haberte visto la cara yo me lo he tragado eh ¿quieres saber cómo es mi día perfecto? tomar una taza de café salir a correr cortar un poco de madera y luego estudiar planos tener una rutina diaria mantiene mi mente fresca y concentrada me gustaría escucharlo todo acerca de tu rutina diaria uy como me las tira eh Dalton me mostró su habitación desordenada el otro día ¿puedes creer que ni siquiera hace su propia cama? incluso había núcleos de manzana cubriendo el suelo madre mía qué desastre de hombre bueno no me cuentes más esto no de momento no vale hay que pillar hierbecitas por ahí eh habría que ir con Dalton o sea con Dudley vamos a hablar primero con él oye Surbilín ¿sabes que si dejas los tocones de árboles los árboles volverán a crecer? es muy útil para tener árboles que volverán a crecer aquí en la ciudad para tener madera extra ¿por qué no intentas plantar un tocón de árbol? oye a ver vente conmigo un rato modo construcción naturaleza tocón de árbol se hace con madera y tengo bastante solo tenía uno de madera ¿really? bueno si lo dejamos ahí crecerá y podemos farmear madera eso es muy interesante tenemos que hablar con la brujita y con este chavalín ¿sabes que puedes provocar un romance con cualquiera de los de la aldea? tú eres el héroe de Solem después de todo ¿quién no querría responder a tu petición? estoy sorprendentemente soltero pero estoy listo también para estar en pareja ¿cuál es tu tipo? como yo que sé a mí me gustan los héroes vale a mí me gusta esta gente voy a ser fiel a a mi pareja porque creo que es a mi mujer o mi novia y creo que sería interesante mantener con ella la relación ¿vale? entonces eso vamos a hacer vale vamos a pillar malezas pero también os digo que sería interesante pillarlas por ahí donde sea no puedo recordar mucho acerca de mi propio pasado todo antes de la academia mágica es un poco borroso esta también está un poco perturbada ¿eh? vale esto, esto, esto vale ¿hemos hablado ya con todo el mundo? sí esto quiere que pesque parece que hay que ponerlo a uno de distancia eso es casi imposible se supone que tengo que pescar con este tío ¿no? venga vamos vámonos al bosque le damos prioridad a la piedra ¿vale? porque no tenemos y hablemos con todo el mundo si escuchas un poco retumbar mientras estás en el bosque vete de inmediato no quieres encontrarte con eso vale venga madera necesito ¿eh? no nos equivoquemos esto es un árbol oscuro esto también vale vengamos por aquí un hechizo me ha dado dirth sería como arcilla no suciedad ¿eh? esto me interesa también pillarlo un poquitito de madera también estaría bien vale pero la madera realmente perdón la madera realmente única y llanamente sería para obtener más árboles yo creo que ya nos vamos ¿eh? porque me interesa también ir un ratito a las minas a ver ¿hemos conseguido algo de piedra? sí mucho no entonces tampoco es que haya sido súper rentable pero ha estado bien vale honestamente ¿qué piensas de mí? bueno pues que eres un pro de la vida este tío es un poco particular ¿no? necesitamos ladrillos para todo a ver gente la pesca le estoy dando prioridad estoy cansado no te puedo rescatar amigo wow ha estado cerca eso gracias por ayudarme muchas gracias mi nombre es As soy un minero de polvo Surbilín ese no es el nombre del héroe de Solem anda si tú eres el héroe vale 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 es un honor conocerte tendré que tener más cuidado de ahora en adelante la verdad no puedo seguir contando con ser salvado por un héroe digamos tengo que pagarte de alguna manera por ayudarte tú vives en Littlewood ¿verdad? todos siempre hablan de ese lugar vendré a visitarte en algún momento te haré un buen regalo muchas gracias amigo no sé si hay algo más aquí básicamente no tengo energía así que hay que pirarse volvamos a Liquidwood no podemos mejorar absolutamente nada hasta que no tengamos piedra ¿vale? vale 10 de piedra y hay que pescar otro pez pero claro eso va a estar más chungui ¿eh? ¡ay! no he mirado la tienda un visitante misterioso aquí pasa algo gente vale vale a ver chicos vamos a ver qué pasa ahí nos han fastidiado el sitio pero primero voy a comprar en la tienda que luego se me olvida aquí tenemos que echar ladrillo o no aquí hay que echar madera una manzana una zanahoria que me da igual ¿y esto qué es? vale vámonos aunque me den poco algo me darán por eso a ver a ver a ver el misterioso comerciante me ignora mientras hace ruidos extraños tenga cuidado con la materia oscura que se encuentra en todos los árboles y minerales hoy deme todo vale este tío es un comerciante random especial ¿no? supongo oye estás en casa amiguete seguro que sabes cómo hacer que la gente se sienta bien muy bien hey surbilín ven conmigo que vamos a pescar veamos ¿cuál es la siguiente tarea? coger piedras vale esto es fácil me voy a llevar a este buen hombre conmigo vale este tipo está aquí cerrar su casa y todo eso dos árboles frutales permitidos más 5% de energía diaria vale vámonos está todo con la mejora de ladrillo ¿no? sí hey surbilín he decidido pasar a ver littlewood las historias son ciertas esta es realmente una ciudad hermosa oh antes de que se me olvide aquí está el regalo por salvármeme en las cavernas globos de plata o sea guantes de plata encontré estos globos en las profundidades de las cavernas alguien debe de haberlos dejado caer sabía que mejores herramientas tienen una mayor probabilidad de conseguir materiales de modificación se rumoría que incluso hay herramientas doradas ojalá tuviera yo un pico de oro vale tenemos guantes dorados voy a hablar contigo también no quiero volver a aventurarme a través de los pantanos tú probablemente no te acuerdes pero tengo un caso de virula del pantano tengo erupciones en mis mejillas eres el mejor héroe susbilín vale ven conmigo ey entonces no recuerdas nada de derrotar al mago oscuro tu color favorito tu comida favorita tu amigo favorito perdón no sé lo que estoy diciendo yo sí sé lo que estás diciendo me queda muy claro la gente siempre me felicita por mi bufanda púrpura es fucsia no morada madre mía este tío qué personaje vámonos que no sabemos recetas gente no sabemos cocinar somos unos mierdas esto también me da igual me piro hemos hablado ya con la maga hola surbilín te gusta alguien en littlewood quiere decir quién uy 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 gente no no el puerto de luca desbloquea si mejoramos esto qué más podemos construir la cafetería la cafetería con prioridad quizá ¿no? vamos al bosque sin fin necesitamos muchos ladrillos también podríamos mejorar esto aumenta la posibilidad de encontrar árboles frutales me da un poco igual la razón por la que soy tan protectora con aquellos que ingresan en el bosque interminable es porque perdí a un alguien querido allí es un lugar muy peligroso hola héroe conseguí algunos suministros gracias ¿y esto qué pasa? que no cambia nunca podemos bloquear a los árboles oscuros con el hacha vale pero esto me interesa ¿vale? vamos a pillar bastante de esto porque luego lo necesitamos vale me sirve alguna roquita vendría mejor ¿eh? gathering de nivel no sé cuánto a ver se nos hace de noche gente muy bien yo me iría de aquí ¿eh? para que nos dé tiempo a explorar un poquito las minas aunque sea un poco a ver si mejoramos aquí a ver esto si me mola el doble de polvo está bien siempre mis hobbies favoritos son la minería y no sé qué y no sé cuánto este tío qué personajazo ¿eh? oricalco materia oscura vamos a casa chicos yo voy siempre corriendo ¿eh? con esto tengo 70 no tengo me faltan 5 qué asco ¿eh? vale a ver espero que venga una vez al mes y no de vez en cuando oye as se va a quedar por aquí parece que sí parece que cuenta como aldeano chicos yo creo que va a venir hoy diciendo oye estuve ayer y me gustó mucho el pueblo hola dudes buen día buenos días Dalton ¿cómo te ha ido hoy? bueno pues estoy bien genial excepto porque bueno no puedo atrapar a ningún pez bueno ¿estás tirando tu caña correctamente? sí justo encima de los peces pero el pez nade o flote es como si se quedara dormido Dalton debes lanzar tu caña al lado del pez no encima entonces espera a que el pez venga por ti una vez que se pone debajo el agua y empiece a burbujear tira de ella ah descansé bien me siento muy bien vale me alegro tenemos un correo que nos da madera y tenemos un correo que nos da puntos de estos y además le podemos dar un cumplidito a Dalton hablar con él no quiero volver a aventurarme a través de los pantanos esta es la misma conversación de ayer me parece bien vale pongamos esto perfecto hagamos dinero en su día pensé que era el mejor agricultor del mundo pero mi granja nunca se veía tan bien como este pueblo vale me alegro de que te guste vete a dormir a una hora razonable hola de nuevo surbilín sabes desde que nos conocimos quería conocerte más he vuelto aquí para preguntarte algo crees que me podría asentar aquí en en Littlewood y ayudarte a reconstruirla mi casa cerca de las cavernas de polvo es más bien polvorienta y además podría ayudar a reunir materiales de construcción también podríamos pasar el rato más y podría podríamos tener una cita a ver dije que podríamos pasar un rato y que el Littlewood es genial sí sí vamos venga surbilín soy bastante útil así que si algo se rompe házmelo saber construí una silla antes vale ¿qué necesitamos para hacer esta vivienda? ladrillo elegante bueno pues te vas a esperar amigo porque esto va para largo solemn es un gran mundo con un pasado misterioso no recuerdo mucho de mi propio pasado todo lo que había antes es borroso ya me lo has dicho oh my goodness la última noche probé el pudín de limo en la taberna era la cosa más deliciosa que he comido nunca bueno ven conmigo caminemos juntos por Littlewood claro que sí amiga mejor amiga digamos ¿no? no sé si es amiga pero es curioso ¿no? voy a recolectar las manzanas aunque igual deberíamos hacer otras cosas por ejemplo primero debería haber mirado el escritorio por si una de las misiones que tengo es recolecta manzanas ¿no? vale recolecta recolecta esto vende ítems en el marketplace y cocina 10 platos en la taberna bueno ya estamos atascados chicos y bueno chicos pues nada lo dejamos aquí por aquí suficiente por hoy si no se nos va de tiempo el vídeo y vamos a ir haciendo todos los días ya sabéis mañana siguiente capítulo así que no hay problema y nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle al like y mañana nos vemos con más chao chao Gracias por ver el video.